¿Qué pasa con el cólera? El cólera no era una pandemia como lo que tenemos ahora, sino que era una enfermedad endémica, estaba presente constantemente en Valencia. Ramón y Cajal, que era catedrático de medicina y que estaba investigando en la tinción de las células para poder verlas a través del microscopio, vino a Valencia antes de que se constituyera la Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia y antes, por supuesto, de que le dieran el premio Nobel para poder investigar esto. Y tenía muestras fácilmente porque constantemente había nuevos enfermos que se iban pasando el cólera de unos a otros y él tenía muestras nuevas para poder hacer sus experimentos. De hecho, vivía aquí al lado, a una manzana y poco en la calle Pizarro, no sé si es el número 10 o el número 14. Hay una placa que se puede ver. Por eso, precisamente, conscientes de los problemas con estas enfermedades de origen hídrico, fue que se procuró por parte de la ciudad y de los prohombres que había en la ciudad constituir una empresa para gestionar el abastecimiento y que dejaran de haber esos problemas de enfermedades hídricas en la población. ¡Gracias!